El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia se informaron 1.437 nuevos contagios en las últimas 24 horas y el fallecimiento de 45 santafesinos. Transitando esta segunda ola, donde según autoridades sanitarias, estamos en un amesetamiento. Sí, ningún número de todos modos es para relajarse porque estamos en el medio de una pandemia, pero sin embargo los especialistas coinciden en que tenemos desde hace un tiempo una tendencia a la baja que es sostenida. Vamos a ver qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe, se lo vamos a consultar a una ex ministra de salud de la provincia como es la doctora Andrea Goboldi, pero además es pediatra, es infectóloga e integrante del comité de asesores del gobierno provincial. Hola doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, bueno, a ver, ¿cómo está la provincia hoy? Digo, en materia de contagios, en materia de vacunación, ¿cómo vamos con las campañas? ¿Qué puede pasar con las nuevas cepas? Bueno, en este momento, como vos bien decías, por suerte estamos con una situación de amesetamiento de los casos, pero en un nivel alto, con lo cual siempre uno es muy cauto con respecto a los datos, porque cualquier situación que favorezcan los contagios nos cambia en esa variable de cantidad de casos. Y también, con un poco más baja, la ocupación de las camas críticas, con algunas variaciones, depende de la región en que estemos en la provincia. Esa es una muy buena noticia, pero ha implicado muchísimo esfuerzo. Por lo tanto, el primer mensaje es, hay que ser muy cauto con las aperturas, y sobre todo muy cauto en lo que viene por delante, que son las vacaciones de invierno. Con respecto a los fallecidos, siguen preocupando en Argentina, y creo que ahí lo que hay que revisar es un poco cuál es esta situación de fallecimiento, si está vinculada con una demora o una llegada tardía a los efectores, o revisar qué es lo que está pasando, para ver si se puede mejorar un poco esta posibilidad de complicaciones que se presentan en algunas de las personas. Y con respecto a la campaña de vacunación, bueno, nosotros en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, hemos sugerido al Gobierno Nacional, que es muy importante a la luz de las variantes, no solo tratar de vacunar con primera dosis a mucha gente, sino que hacer un gran esfuerzo, y esto es un gran esfuerzo para los equipos de vacunación, en tratar de cubrir con segundas dosis a aquellas personas que ya tienen la primera aplicada. Y en ese sentido, se ha impuesto un cambio con respecto a los intervalos, por supuesto siempre sujeto a la disponibilidad de vacunas, de modo que para vacunas AstraZeneca y para vacunas Sputnik, el intervalo recomendado va a ser de dos meses, y para vacunas Sinopharm va a ser de un mes. Por supuesto que sabemos que existe una demora en la vacunación con el segundo componente de Sputnik, que se tendrá que ir regularizando, o tendremos seguramente al cabo de 21 días o de un mes, algún resultado de los estudios que ya se están haciendo en Argentina de intercambiabilidad. Doctora, ¿qué tan peligrosas son las nuevas cepas que están circulando por el país? ¿Y de qué manera están afectando a la población cuando tengan una o dos dosis aplicadas? Bueno, lo que uno sabe, para que la gente comprenda, es que el virus va a seguir variando independientemente de nosotros, y que la estrategia más importante para lograr que este virus no cambie, es evitar que se reproduzca. Por eso, todos los protocolos que se implementen, las restricciones y la vacunación, tienen como objetivo fundamental el lograr disminuir o enlentecer la velocidad de contagios. Hay algunas variantes, o sea, algunos errores que este virus comete, que son nuevos y que perduran, y hay otros que son ineficientes y que por lo tanto se corrigen y se descartan. Entonces, la verdad que pueden ocurrir y que siguen ocurriendo muchas variantes, pero algunas de ellas ameritan preocupación o interés vinculado con un cambio que tiene ese virus para ser más eficiente. Entonces, en este momento, esta variante delta que surgió, que surgió en India, tiene como característica ser más fácil de transmitir. Por lo tanto, la velocidad de contagio es mayor, y por lo tanto, por cada persona que está infectada, puedo contagiar a más gente. Y eso nos perjudica en el sentido de que puede afectar a más gente, y al afectar a más gente, si no continuamos con las medidas como venimos trabajando de autocontrol, de autocuidado, de restricciones, lo que logra es que se incremente la hospitalización e indirectamente se interne más gente. No es que por ahora exista una evidencia de que sea más grave. Lo que sí, al ser más contagiosa, y si la dejamos perdurar, contagiaría más gente y, de hecho, más gente se internaría. Y lo que sí estas variantes pueden tener es una modificación en la respuesta. De la infección natural, es decir, que aquellas personas que hayan tenido la infección podrían reinfectarse un poco más precoz, o bien evadir, de alguna manera, un poco a las defensas que se generan con las vacunas. Por eso, con la experiencia de Reino Unido, la recomendación actual es tratar de lograr que la gente logre completar los esquemas de vacunación para tener una protección, aunque un poco más baja que con el resto del virus original o ancestral, pero estar realmente más cubierto. Andrea, una consulta. Las vacunas que nosotros tenemos ahora, digo, a disposición, en la Argentina o en Santa Fe, ¿sirven también para esas cepas, para esas variantes? Mira, la única que tiene un estudio por ahora que se ha mostrado o que se ha publicado o que se ha evidenciado es la AstraZeneca, porque este estudio se hizo en Reino Unido, sobre todo porque ellos están utilizando vacuna de Pfizer y vacuna de AstraZeneca. Son ellos los que dieron el alerta de que si tenemos una única dosis, la protección es muy baja, mientras que si tenemos dos dosis, en el caso de la vacuna de Pfizer, la protección oscila en un 88% y la de AstraZeneca está por encima del 60% para esta variante. En el caso de la vacuna Sputnik hay solo un anuncio de prensa del Instituto Gamaleya, pero no hay una publicación científica que marque esta protección. Ellos dicen que la protección se mantiene por encima del 90% y en el caso de Sinopharm todavía no hay estudios. Igual, para que la gente sepa, los estudios de investigación muestran una calidad de protección, pero en el mundo real o en la vida real no solo influyen los anticuerpos que las personas tienen en su sangre, que se enfrentan de esta manera los suelos de personas que tuvieron esta variante con las vacunas, sino que influyen otros mecanismos de defensa del cuerpo. Entonces, lo que sí es positivo es tratar de lograr tener rápidamente más población cubierta con dos dosis y, por supuesto, continuar con lo que corresponde al autocuidado y a la consulta oportuna. Doctora, por lo que vemos en los informes oficiales, es muy variada el promedio de edades para los fallecidos por COVID en el país y en la provincia de Santa Fe. ¿Esto de qué depende? ¿De la situación realmente de enfermedades de cada una de las personas? ¿Qué tipo de tratamiento se está aplicando para quien se enfermó de COVID? Bueno, en principio, como interesante, antes de entrar en el perfil de los fallecidos, también Argentina se ha embarcado en un estudio de efectividad, es decir, un estudio en el mundo real analizando las personas que han fallecido vinculadas con su estado vacunal. Y como muy buena noticia, este estudio recaba la información desde abril a junio, marca que con cualquiera de las tres vacunas, en general con una dosis, la protección para evitar morir está alrededor del 70 hacia el 60 y 3, 65 para Sinopharm y sube a 75, 79 para AstraZeneca y para Sputnik. Y con dos dosis, la protección para evitar el fallecimiento oscila en un 80% a 90%. Esto quiero marcarlo porque es el primer estudio en la vida real con las cepas que se encuentran o las variantes que se encuentran circulando en Argentina y con las vacunas que se encuentran en Argentina. O sea que esta es una muy buena noticia. Luego la pregunta tuya con respecto a cuál es la situación de cada uno de ellos, las personas que han fallecido, es interesante que no solo la condición de estar vacunado o la edad es la que determina el desenlace fatal, sino que ahí está involucrado todo el proceso de atención, si el diagnóstico fue oportuno, si la persona consultó oportunamente, si tenía enfermedades de base o tenía alguna situación de salud y también el acceso a terapias intensivas y también, esto lo vamos a aclarar, a la calidad de las terapias intensivas. Todos sabemos que los lugares que tengan mayor entrenamiento con respecto al manejo de pacientes tan complejos como los pacientes COVID tienen mejores resultados que algunos otros centros y eso también es variable en cada una de las intervenciones que se realizan. No te queremos retener más tiempo, sabemos que tenés muchas cosas para hacer, pero mira, cuando comenzamos este diálogo vos dijiste que hay que ser muy cautos respecto de las aperturas, de las actividades y también de lo que ya tenemos encima que son las vacaciones de invierno. Entonces la consulta es, digo, ¿puede llegar este momento de cierta flexibilización que estamos viviendo los santafesinos a tener un impacto peligroso? Mira, nosotros estamos en un equilibrio inestable porque estamos justamente en invierno, estamos completamente diferentes al hemisferio norte y a lo que uno ve por televisión y a mí siempre me parece que lo que uno ve en la televisión pareciera ser que es lo que te está pasando a vos, pero no es lo mismo. Entonces, nosotros todos los años para este momento del año que es el fin de junio y primera semana de julio, estamos siempre en el peor momento de infecciones respiratorias si no tuviéramos la pandemia y por eso las vacaciones de invierno están destinadas a descomprimir las aulas, descomprimir la circulación para bajar el nivel de contagios. En este momento mi recomendación sería, no estamos en condiciones de instar a que la gente salga de vacaciones, es decir, salga de vacaciones en el sentido de movilizarse. Sí, podemos pedirle a la gente que este tiempo se tome como un relax, como una cierta, digamos, alejarse de su ámbito laboral, estar con sus hijos, salir a parques al aire libre si el tiempo está adecuado, pero necesitamos que la gente utilice todas las medidas de autocuidado, la ventilación, la distancia y el barrijo, porque cada movilización masiva, cada circulación que implique movilizaciones de masas de personas interprovinciales tiene riesgo de contagio. Y esto hay que decirlo porque es la verdad, porque, bueno, un lugar donde habitualmente uno puede veranear, que es Córdoba, todavía está con un nivel de contagios altos, o personas que pudieran venir a Santa Fe, todavía estamos con un nivel de contagios altos. Entonces, son las vacaciones de invierno, es un momento donde uno puede pensar en un relax y quizá recuperar energías para lo que falta del año, pero es súper importante tener en cuenta que no es un buen momento para viajar y uno no instaría a que la gente haga turismo ni se movilice, porque en principio el movilizarse o el intercambiar con otra gente de otros lugares tiene riesgo de contagio. Y sobre todo, porque todavía el nivel de vacunación que tenemos en Argentina y en la provincia de Santa Fe no es tan alto como para ver lo que está ocurriendo en Reino Unido, que ustedes por ahí ven en la televisión, que ya la gente se ha sacado el barbijo. Bueno, habrá que ir pensando en unas vacaciones de invierno, en sacanillas de casa. En casa, en casa. Obviamente con los chicos para descansar. También se puede disfrutar y descansar. Para descansar. Bueno, Andrea. Sí, me parece que sí, me parece que de eso se trata. Digo, la posibilidad de no trabajar y poder estar vinculado con los chicos y pensar, hay que pensar en actividades creativas que estén vinculadas, como siempre lo dijimos, mucho al aire libre y tratar de no estar en espacios con conglomerado. Ojalá tengamos un mejor tiempo que permita que estemos al sol, pero siempre el barbijo es necesario utilizarlo como una herramienta que ya ha demostrado gran eficacia para disminuir el contagio. Bueno, tan didáctica, tan clara como siempre. Andrea, muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Gracias a ustedes y un saludo enorme. Gracias. Hasta pronto.